El gobernador de Michoacán con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, podrá solicitar los permisos que considere convenientes para permanecer ausente de sus funciones, pues la Constitución particular del Estado no establece límites al respecto. Coincidieron diputados de la 72 legislatura local. A unas semanas de que se venza la licencia que inició el pasado 23 de abril, el Congreso local no ha recibido la solicitud de un nuevo permiso o la confirmación del regreso del mandatario. El gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, no ha emitido comunicado oficial alguno para informar respecto de su estado de salud al Congreso de Michoacán. Eso a menos de un mes de que se venza la licencia que le autorizó el Congreso del Estado el pasado 23 de abril y que fenece el próximo 21 de julio. Incentivar a que el periodismo se investigue a sí mismo, replantearlo frente a los retos que representa el uso de nuevas tecnologías y satisfacer los requerimientos de lectores diversificados y con necesidades específicas, son desafíos que el comunicador enfrenta actualmente. El tema fue centro de la conferencia magistral que impartió el periodista Humberto Patiet, Premier Rey de España y Nacional de Periodismo, en la Aula Mater del Colegio de San Nicolás en Morelia. Más allá del Business Plan, es el nombre del libro para emprendedores que fue escrito por 27 autores de distintos puntos del país, con el propósito de brindar los pasos para convertir las ideas en empresas. Ariel Muñoz, rector de la UDEM, expresó aspectos que aglutinan los pasos para emprender, los cuales están incorporados en Más allá del Business Plan. El acceso limitado de la población infantil con cáncer a un diagnóstico oportuno de expertos reduce la tasa de sobrevida. Por ello, pediatras oncológicos señalan la necesidad de abrir los canales de comunicación entre los médicos desde la escuela, así quedó expuesto durante el Congreso Internacional del Ramo que se lleva a cabo en Morelia. Expertos coincidieron en que el tratamiento de pacientes por personal médico no especializado frena las posibilidades de un diagnóstico temprano. Pese a los avances científicos y tecnológicos para el óptimo tratamiento del cáncer infantil, en México no hay diferencias significativas en los métodos de intervenir a los infantes oncológicos. Coincidieron especialistas. Las terapias biológicas, inmunológicas y de alta especialidad, si bien están disponibles, no están al alcance de la mayor parte de los pacientes. La Universidad Michoacana será sede del foro de análisis de la reforma educativa y de la situación del sector en general, al que se han convocado legisladores locales y federales, el 1 y 2 de julio. El foro educativo será en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Las conclusiones serán presentadas al Ejecutivo como alternativas para la mejora educativa.